El Cuba y el Enano, la nueva creación. Dos lados comandamos, si te pones bruto, en la cara te lo damos. Armao siempre andamos, guillao siempre andamos. Si te pusiste pa'l problema, aquí nos arreglamos. No me preguntes cómo lo hacemos, ni por las gatas todas las tenemos. Tenemos a los envidiosos, haciendo cerrucho, algo de yeo. Entra el VIP, beba, tú quieres mi atención. Pues claro, te prometo que hoy seré tu adición. Pues vámonos aparte, que quiero darte, hoy te aseguro que voy a chistarte. Estoy en la mía, tráete a tu amiga, que ando con enano, ready siempre en la avenida. Me gusta como te desliza, te toco la piel y te eriza. Me llamo y te busco enseguida, rápidamente trepa encima. Déjalo el pelo y me grita, que no me detenga y que siga. Que te siga dando más duro, más duro, hasta que me ven en la barriga. Arnao siempre andamos, en todos lados como andamos. Si te pones bruto, ves la cara, te locamos. Arnao siempre andamos, guillao siempre andamos. Si te pusiste pa'l problema, aquí nos arreglamos. Arnao siempre andamos, en todos lados como andamos. Si te pones bruto, ves la cara, te locamos. Arnao siempre andamos, guillao siempre andamos. Si te pusiste pa'l problema, aquí nos arreglamos. Si te pusiste pa'l problema, nosotros nos arreglamos. Mucho menos si se presta algún gusano. En la calle me he caído, también me he parado. Piso firme con mi combo y en la disco comandamos. Las baby son de nosotros, tenemos la movie en play. Reloje con diamante, una noche de placer. Compramos las botellas, rápido se pegan. Siempre en la disco nos llevamos las más bellas. Ven, vámonos de aquí, directo pa' la habitación. A lo que arrolo, uno ve quitándote el maón. Me encanta darte duro de frente, también de espalda. Te crecimos toda la noche, hasta que el sol salga. Arnao siempre andamos, en todos lados como andamos. Si te pones bruto, ves la cara, te locamos. Arnao siempre andamos, guillao siempre andamos. Si te pusiste pa'l problema, aquí nos arreglamos. Arnao siempre andamos, en todos lados como andamos. Si te pones bruto, ves la cara, te locamos. Arnao siempre andamos, guillao siempre andamos. Te pusiste pa'l problema, aquí nos arreglamos. Happy Music, la nueva creación. ENC, el cuba y el enano. Android, en miles poderosos. Recojan la nueva. Haga. Fai. 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 Gracias por ver el video.